Siento que la gente no le presta la suficiente atención a buscar un buen nicho. ¿A qué voy con esto? Déjame te explico. En el mundo de la fotografía y la biografía, encontrar un nicho específico que sea rentable es algo que mucha gente no hace. Te voy a colocar un ejemplo. No, que a mí me gusta la fotografía de comida. Perfecto. Pero a lo mejor te fuiste más allá a, listo, fotografía de comida, de hamburguesas, porque hay muchos lugares de hamburguesas, o de pizzas, porque hay muchos lugares de pizzas. O en el caso mío, por el lado de la fotografía, de boudoir, de desnudos. Porque sí, porque en este momento el mundo del modelaje webcam, por lo menos aquí en Colombia, está disparándose y me mudé a una ciudad donde sé que hay mucho más potencial de negocio donde yo estaba. ¿Por qué? Porque analicé un nicho, vi la necesidad y me fui por ese nicho. Eso es lo que todos debemos hacer, es ver bien qué tipo de fotografía es más lucrativa. Si, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la comida, me guste de fotografía, no sé, de empanadas, pero en tu ciudad nunca venden empanadas llave. Estás como mal. ¿Sí me explico? Entonces espero que entiendan esto. Cuéntame qué opinas. Déjanos en los comentarios, me preferirán un link con mucha más información.